En el mes de la mujer, reconozcamos a quienes promueven la igualdad de género. Primera mantención mayor del año busca asegurar a las personas y una ejecución de calidad. Repasemos los controles a adoptar en la alerta roja del invierno altiplánico. Este lunes 28 de febrero la Gerencia de Mantención Procesos inició la primera mantención mayor de este 2022, la cual considera intervenciones desde el área de Chancado hasta el puerto en Patache. Nicton Valdivia, gerente de Mantención Procesos, indicó que esta mantención, que de acuerdo al programa concluye el viernes 4 de marzo, tiene entre sus objetivos principales la seguridad de las personas y la ejecución de calidad. Nuestro foco principal es la seguridad de las personas y que la gente pueda retornar a la casa, tal cual como llegaron el primer día de esta mantención. Y también, otro foco principal que tenemos es realizar una ejecución de calidad que nos permita asegurar la confidelidad de nuestro equipo y así poder cumplir las metas productivas que tenemos para este 2022. Respecto a las intervenciones consideradas para esta mantención mayor, en el área de Chancado se realizarán cambios de cóncavas y el reemplazo de la polía 1 en la correa 203. Mientras tanto, en la planta concentradora, las labores están centradas en el cambio de revestimiento del molino SAC 1011 y molino 1012. En el minero ducto, las tareas corresponden al cambio de spools y renovación de válvulas. Finalmente, en Patache se realiza la mantención mayor en la planta de molibdeno. Cabe señalar que para esta primera mantención mayor del año, la Vicepresidencia Procesos tiene considerada la participación de más de 700 personas, entre personal propio y colaborador. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Somos Coyahuasi, mucho más que cobre.